¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a la campanita! No sabemos si es el 0,25 o el 0,50. Yo soy del partidario del 0,50 por aquello de las elecciones legislativas que tiene el amigo Biden. Y bueno, pues para final de año necesita que ese índice de precios al consumo, esa inflación, esté controlada o al menos haya bajado bastante. Y decir, soy el capitán de inflación, nos lo he salvado el culo. Bueno, pues veremos a ver. Pero esto es lo que pasa cuando se hacen mal las cosas. No es que se hagan mal las cosas, es que imprimes billetes, se lo envías a la gente a su casa, cosa que me parece muy bien. En vez de dárselo al banco, pues bueno, se lo das a la gente. Eso está bien, consumen y siguen. Pero claro, has imprimido tantos que al final has diluido ese efecto, ese efecto de yo lo envío a sus casas. Claro, si le doy a la gente, ¿cómo no se lo voy a dar a los bancos? Pues al final es todo un poco una pantomima y que nos lleva a volver a replantearnos qué narices estamos haciendo con nuestro dinero y qué narices hacen con nuestro dinero. Pero bueno, eso es un tema que iremos hablando poco a poco porque es duro, es duro. Bien, dicho esto, Bitcoin lateral está en los mercados un poquito apáticos. Aunque bueno, el DAX estaba, nada menos lo tengo por aquí, está un 0.29, que bueno, para ser el DAX no está mal. Porque claro, en estos días se han estado pegándose en subidas, el IBEX, está ahí un 0.45, estaba bajando, cayendo un poquito el SP500, 0.24, es decir, está todo como planito. Mi humilde opinión, por lo que veo aquí, es que puede hacer un doble techo e irse para abajo de un doble techo de cuatro horas. Cosa que en diario, si lo vemos, también está bastante clavado. Resistencia, soporte, resistencia, media de 100, dinámica, pum, puede caer perfectamente. Pero bueno, no sé, si es la esperada, si ya está descontada, si ya sabemos que los mercados muchas veces reaccionan de una forma totalmente irracional. Entonces, ante sucesos y motivos así, aparentemente sin sentido, pues veremos a ver qué hacemos y cómo nos afecta, que claro, si cae nos va a afectar. Si nos empuja, pues nos seguirá empujando, como nos están empujando estos días el precio. También el resto de mercados. Entonces, iremos a mejor, pero si no, pues ya sabéis lo que nos pasa. Ripple, aquí está Ripple, sigue poquito a poquito rascando y aguantando el chaparrón, eso es bueno. Entonces, bueno, nuestro querido Bitcoin, ayer finalmente cerró una vela martillo verde. Hoy, ahora mismo estamos con una Doji un poquito rojita, pero bueno, tampoco, no es importante. Lo que sí que es importante, lo que sí que es importante es que intenta tener el precio a la derecha de nuestra línea de medias, ¿vale? Que el precio esté a la derecha de nuestra línea de medias, y empiece a irse a la derecha, quiere decir que, bueno, pues esto empezará a curvar y a irse para abajo. Vamos a ver, vamos a ver si es capaz, si no es capaz, porque como, bueno, pues sí, rompimos estos máximos anteriores. Entonces, ya durante, ayer ya confirmaron por encima, eso está bastante claro. Bueno, no ha habido mucha autoridad en ese movimiento, ¿vale? Pero claro, también es una zona en la que tiene que reposar un poco, necesita reposar y posiblemente, lo que ya decíamos, ¿vale? Tiene que hacer esto, ¿vale? Es posible que haga eso. Entonces, bueno, vamos a dejarle respirar, vamos a estar tranquilos, que nos dé vacaciones unos días, que no está tampoco mal. Hay que alejarse de la gráfica lo máximo posible, ¿vale? Yo diría lo máximo posible, porque de verdad no vale la pena ni un solo centavo, ni un solo centavo nuestra salud psíquica, ¿vale? Si nuestra cabeza no está bien, es mejor alejarse, es mejor parar, es mejor apartarlo. Y parar no significa parar, no, he salido del mercado, pero sigo viendo las gráficas. Eso no vale para nada, de verdad, quererme que eso no vale para nada. Parar significa parar, no mirar las gráficas, no mirar el mercado un par de días, hacer cosas que nos gusten. Aparte, ya esto nos gusta, ¿vale? Pero no es la excusa, ¿vale? La cosa es salir de ello completamente, limpiar nuestra mente, dejarla en reset, limpia, sin intoxicación de nada, y volver otra vez a tirar líneas, a hacer nuestras cosas. Esto es importante, esto es súper importante, mucho más de lo que os podéis pensar. Yo sé que muchos ya sabéis lo importante que es y ya lo habéis tenido que hacer. Así que, bueno, paciencia con esas cosas. Bueno, la dominancia de Bitcoin, por otro lado, pues bueno, está subiendo un poquitito, está haciendo esta banderita. Vamos a ver cómo narices acaba esta banderita. Yo imagino que se irá, por lo menos, a la niña amarilla, en teoría, lo que debería hacer. Tenemos por la parte de arriba 43 y pico, y por la parte de abajo este vértice aquí en 41. No sé, bueno, pues además hay una distancia, estamos ahí justo en mitad de nadie, pero vamos, lo lógico es que después de este reposo que está haciendo aquí en RSI, haga pa, se va para arriba, toque aquí y vuelva a hacer aquí otra banderita. Vamos a ver cómo lo hace. Y de momento, pues eso, a observar con los ojos, que no sea con los ojos en las manos, el total market cap. Igual, ¿veis? Ayer, pues yo diría que ahí ya cerró por encima, que hoy está intentando confirmar por encima, si no es falsa salida, ahí nos vamos para abajo, pues bueno, la medida de 50, tiene que hacer de cuchara y hacernos catapulta, vámonos para arriba, ¿vale? Esa es la idea. Vamos a ver cómo narices, los mercados absorben hoy las noticias que vengan y mañana, mamá, 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 más. Ethereum, bueno, pues exactamente igual. Está con el cazo también en la media de 50 y, y, que no se nos olvide, que estamos aquí en los futuros del CME, justo debajo de la media de 50. Es decir, es casualidad que se pare ahí, pues no, no lo es, yo no creo que lo sea. Bueno, en unos tiene que soportar la media de 50, en otros tiene que pasarla, y estamos ahí, pero bueno, de momento tenemos cruces positivos, y vamos a ver si hay que ser, hay que ser positivo. En cuanto a las acciones tokenizadas, bueno, pues está todo lateral, todo muy paradito, muy a la espera de, en la media de hoy bajando un 1% de momento, ¿vale? Pero claro, está, simplemente este 1% es de espera, es de espera, ¿vale? Porque tiene que ver cómo abre la cotización, Amazon, Alibaba, están todos, están todos muy, muy, muy similar, quitándolo lo que es el que está hoy, un 0,21, es el que menos pierde, por así decirlo, Tesla, Doge, un 0,14, y Facebook, un 0,19, es... ¡Oh, madre mía! En fin, todo el mercado muy plano, pero bueno, lo que tengas en oro, ¿veis? Lo que tengas en oro, lo está salvaguardado, sigue ahí, ¿veis cómo está? Está el lateral subidista, ¿vale? Muy poquito, desde aquí, hasta aquí, fijaros, ha subido, ¿vale? No es mucho, ya sé que no es mucho, pero está conservado tu dinero. Bien, link, ya lo estuvimos viendo ayer, un poquito como estaba, están todas las altcoins, pues exactamente igual que el mercado. De momento, vamos a vernos aquí, estas listaciones tokenizadas, vamos a ver pares contra el dólar, y tenemos, bueno, pues desde Criterium, los Library Gates bajando un 10%, ¡Joder! De 0,33, y bueno, pues tenemos unos cuantos rojitos, no es mucha pérdida, la verdad es que es más bien poquito, están como a la espera, ¿ves que hay muchos 2, 1 y 0? Mira, fijaros, mirad dónde está aquí el este, ya tenemos aquí, desde el 2%, prácticamente, entre el menos 2 y el más 2 está prácticamente todo, es decir, está muy plano, y para ser quinto monedas esto es nada, absolutamente nada. Vamos aquí, vamos, SLP sigue disparado, ¿vale? Ya dijimos que tenía que vencer a la media de 100, por lo menos, y después ya, aquí tenemos su resistencia en 0.05. Así que muy bien, cumpliendo exactamente esto, esto, esto de ayer, te lo dije allá, es que iba pa' allá, si es un porcentaje muy rico para cogerlos, hay que entenderlos, y bueno, pues está disparada muy, muy bien, me alegro muchísimo, ¿vale? Porque sé que hay mucha gente ahí pillada. TLM, 13%, wow, TLM, sí señor, en la zona de soporte justa de Shopman, me ha apoyado y me voy para arriba, a la media de 50, clavadito. Riff sigue disparándose, ayer estuvo aguantando esta zona, y ahora, pam, o igual, media de 50. Tita, ay, sin Tita, no hay paraíso. La zona de soporte que ahora es resistencia, es la que tiene que pasar a la media de 50, ¿vale? Porque es una zona más amplia de lo que se ve aquí, porque aquí, bueno, veis que está como muy justito, del punto al punto, pero bueno, si no vamos un poquito arriba de los cierres, pues ya vemos que está ahí la media de 50. Bien, bueno, 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 el Titan Arena, que sí, aquí, dando guerra, sí señor, Block, Blocktopia, un suelo, dos suelos, pum, tiene pinta de subir a la por la media de 50 en breve. Vamos a ver si es así. Si no es así y están haciendo que las manos débiles lo suelten, pues que lo suelten, yo no lo pienso soltar, ¿vale? Block es uno de los proyectos que me pasa un poquito, así como, no lo puedo comparar con Bitcoin, ¿vale? Teniendo en cuenta que el porcentaje más grande de mi cartera es Bitcoin con mucha diferencia, evidentemente, y no lo pienso soltar. Block, tengo ahí, bueno, pues digamos, un pelliquín, para ver qué tal. Coro, Crypto.com, nuestros amigos de Crypto.com, está subiendo y subiendo, ya llevamos la escalada, ¿veis cómo se apoyó perfectamente en el TP1? Llegó con este hombrito, cabecita, hombrito que ha hecho al TP2, y ahora le toca ir a tocar el TP3. Creo que eso es lo que va a hacer. Y no tardando mucho, y no tardando mucho, ¿vale? Evidentemente va a depender del resto del mercado, porque estamos influenciados, diga lo que diga, que lo diga. Entonces, nos falta terminar de cerrar por encima de la media 100, y a partir de ahí es que puede tener una paradiña aquí en la zona de 0,58, y ya nos vamos a 0,66. ¿Qué distancia tenemos? Pues aproximadamente, ahí lo tenéis, un 27%. Yo no digo nada, que luego todo se sabe. ¡Víptome y cacá! De la banca. Coti, pues eso, cotizando, se apoya en la zona de soporte, bastante clara, y a partir de ahí le toca batallar con la media de 50, e intentar ir a por la media de 100, 200, a la zona de 0,41. Pues aquí tocó una vez, tocó otra vez, pues ahí tenemos donde tenemos que... Ese sería el objetivo, a ver si lo cumple. A ver si tiene fuerza suficiente. Y bueno, poca leche más, porque luego ya la... Ya es muy pequeñito lo que tenemos, ¿no? Vale, pues ir pensando en las peticiones para esta tarde. Vamos a tener paciencia y cuidado, ¿vale? Paciencia y cuidado, porque una noticia, a lo mejor un pelín, aunque bueno, yo creo que ya están todas filtradas, ¿no? Un pelín peor de la espera, tal, 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 puede hacer una sacudida, ¿vale? Puede haber un poquito de volatilidad, hasta que luego vuelva todo a su cauce. Es igual que cuando esos días posteriores a la reunión de la FED, y el mismo propio día, recordarlo, ¿vale? El FON se reúne, sale el presidente de la FED a decir dos tonterías maldichas y de repente todo sube, de repente todo baja, pega un bajón, luego vuelve a empezar a subir y se estabiliza, entonces eso puede volver a pasar. Esto es algo muy típico en los mercados, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta, ir adquiriendo esa experiencia, creo que es bueno, acumular vuestros bitcoins, no se los regaláis a nadie, ¿vale? Acumular bitcoins, y bueno, esta tarde veremos a ver cuál es el mejor momento para acumular, comprar bitcoin. Chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.